¿Por qué? ¿Por qué? Esta película se ganó muy fácilmente un puesto en las películas más decepcionantes del 2007 Hola cabros, ¿cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy y en esta ocasión vamos a hablar de... Death Note, la película de Netflix. Death Note cuenta la historia de Light. Un chico común y corriente del cual sufre bullying en la escuela por los matones del colegio pero toda su vida va a cambiar cuando de la nada aparezca una curiosa libreta conocida como Death Note. En la cual si escribes el nombre de una persona cualquiera, así que este va a ser el momento en donde Light va a buscar venganza y va a buscar un montón de aventuras con esta curiosa Death Note. Voy a empezar diciendo algo más o menos parecido con algo que dije con Transformers 5 No importa si es buena o mala la película tienes que admitir de que la producción es lo mejor que tiene esta película aquí con Death Note podría decir lo mismo pero con la cinematografía. La película simplemente es hermosa por donde quiera que lo veas. Y no sé si es porque es algo que Netflix hace siempre en sus películas o series o porque el director Adam Wingard sabe manejar muy bien las cámaras. Los colores que utiliza, las posiciones en donde está la cámara, los ángulos de la cámara... Es un trabajo artístico bellísimo. Y créanlo o no, yo al menos me encontré con buenas actuaciones en la película. Si, Death Note no tiene las mejores actuaciones en toda la historia, pero al menos tiene actuaciones decentes, tiene actuaciones creíbles que nosotros podemos llegar y creer que ellos están pasando por ese momento medio trágico. Apliquen todo eso menos a Like por este momento porque de él vamos a hablar más adelante. Y otra cosa, indiscutiblemente, es los efectos especiales. Y esto lo quiero recalcar mucho porque, en serio, la primera cosa que vi de Netflix fue Daredevil temporada 1. Y después empecé a ver todas las series de Marvel y todavía estoy con Defenders. Y ahora con Death Note se nota una calidad increíble. Los desastres, las explosiones, los derrumbamientos... Cada maldita cosa se ve casi real. Y eso que es una película de Netflix, no es una película de Warner o de Paramount o de Sony. Y es bastante admirable eso. Y voy a decir una última cosa porque quiero que les quede bien claro y no me lo malinterpreten. El Ryuk de la serie, y no me he leído el manga, el de la serie yo siento que nadie lo va a cambiar por nada. Cuando me hablan de Ryuk me refiero a ese Ryuk, pero maldición. Este Ryuk de esta película, el maquillaje práctico, el maquillaje digital y con la actuación de William Dafoe haciendo la voz de Duende Verde, fácilmente puedo decir de que eso, eso sí le salió bien. Porque ahora llegó el momento de hablar de lo que no le salió bien a esta película. Pero antes de pasar a esto voy a decirles una cosa. Yo no soy una persona que han de comparar y comparar las películas con el material original. Siento de que es bastante injusto para la película ser comparada inmediatamente. Porque así desprestigias los méritos que ella está consiguiendo por sí sola. Así que comparaciones van a ver muy muy mínimas al anime porque no me he leído el manga. Voy a empezar con una sola cosa que le va a dar paso a otra. Esta película tiene un ritmo muy, muy acelerado. No sé, no me acuerdo de cuánto dura la película, no quiero ni volver a mirar esa cosa, pero yo estoy casi seguro de que no duraba más de dos horas. Pero maldita sea, tiene un ritmo tan agilizado que no cuenta bien la historia. Y Death Note, que se supone que tiene varios componentes, varias cosas para las cuales tiene que contar bien, tomaron el ritmo más acelerado, incluso más acelerado que con School Island, para poder contar una historia y a veces hay momentos en los que resume mucho las cosas. Y esto del ritmo acelerado le da paso a eso mismo, resume muchísimas cosas. Les digo, Death Note es una historia que tiene muchos elementos, muchos personajes, muchas cosas en sí. Yo me preocupé cuando anunciaron de que esto iba a ser una película live action. Yo hubiese preferido mil veces que lo hubiesen dividido en una trilogía o en una serie aunque sea, pero no todo en una sola película. Y aquí está la prueba, no pudieron meter toda la historia y ahí quedamos todos. Y también yo creo que mucha gente y creo que muchos fans ya se debieron haber dado cuenta de esto. Y sí, queridos amigos, esta versión de Death Note se toma muchas, muchas, pero muchas libertades con la historia. Y a mí particularmente no me molesta cuando se toman libertades con algo, siempre y cuando hagan algo bien. Y en este caso no lo hicieron bien, lo hicieron para mal. Tomaron decisiones feas, por ejemplo los personajes. Los personajes no se sienten tanto como el personaje original, sino que parece un personaje rarísimo. También con la historia y con... y con todo, maldita sea. Y si todo eso les pareció malo, todavía ni siquiera llegamos a Light. ¿Qué? ¿Qué hicieron? Light era un personaje bien cabrón. Era un personaje que no quería que se le acercara a nadie, pero no era un loser. Era muy inteligente para hacer sus cosas. Tomaba precauciones, hacía las cosas con la Death Note para bien. Este Light es totalmente contrario a la serie del 2006. Y no lo digo solamente porque ahora sea un personaje gringo, que por cierto, Nat Wolf da una interpretación muy floja. La decisión con el pelo es una que apesta. Y en vez de ser el personaje que originalmente era en la serie, fue reemplazado por el típico cliché de niño que sufre de bullying. Así que ya, resumiendo, como les digo, Death Note está fácilmente dentro del top 5 que hacemos a final de año de películas más decepcionantes del año. Porque sí, a final de año nosotros hacemos un vídeo en donde señalamos lo sorprendente, lo decepcionante, lo peor y lo mejor. Death Note se ganó un puesto muy muy fácilmente a la parte de lo decepcionante. Y yo creo que eso es Death Note. No diría que es una mala película, porque si hay alguna persona que no conoce el contenido original, podría ir llevarse un buen rato. Pero para nosotros que conocemos de dónde viene todo esto, simplemente puedo decirte que Death Note es una película decepcionante. Mi calificación final para Death Note es un... Es un 3.7 de 10. Pero ya por favor, olvidémonos de esto. Olvidémonos de esto, por favor. Si te gustó el vídeo, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo, pero sin insultar. Coméntame qué te pareció esta serie. Si te gustó o no, para ver, compartir opiniones. Y si te gustó mucho, mucho, suscríbete al canal para poder tener más vídeos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y antes de terminar, le mando un saludo a RicardoCV o CB, que me pidió que le mandara un saludo en un vídeo cualquiera. Así que aquí está tu saludo. Saludos, compa. Pero bueno, nada más que decir, yo soy Crash Willy. Les digo, ¿alguien tiene una Death Note por ahí cerca? Escriban Crash Willy, ya no quiero vivir en este mundo.